Noticiero El Vigilante Se reporta accidente de buses de transporte público. Nuestro reportero tiene la información. En el kilómetro 164 de la ruta interamericana Santa Catarina-Istahuatán-Sololá, en este lugar un bus de los transportes Manolita que viajaba desde Guatenango a la ciudad cayó sobre el barranco. Bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales de varias compañías y estaciones trabajan en el lugar. Noticiero El Vigilante